Ya pagué los dos mil millones de pesos al SAT, ya los terminamos de pagar, ya no le debemos al SAT y eso nos ha ayudado a balancear un poco porque ya no me quitan los 80, 90 millones por mes para los recargos solamente del SAT y ya no solamente no me quitan eso, sino que ya no le debo al SAT y vamos cumpliendo en todo, no se tardan un solo día en darle sus participaciones a los municipios, a la universidad, los compromisos que tenemos con los órganos descentralizados como la universidad, en tiempo y forma les está cayendo su dinerito, no nos estamos retrasando en nada y bueno, eso nos ha ayudado a amortiguar un poquito, pero es buenísimo, ya no vamos a tener créditos fiscales, vamos a pagar el ISR a tiempo y vamos limpiando la casa poco a poco, yo pensé que me iba a tardar unos dos años y apenas llevamos nueve meses y ya no le debo un solo peso al SAT. Este martes al hablar de los ajustes presupuestales para este año, el gobernador Esteban Villegas Villarreal aseguró que cumplirán sus compromisos de campaña. Lo más importante es el tema de los uniformes escolares, ustedes lo vieron, ya está, vamos a regresarlos, vamos a cumplir con los útiles escolares, con los libros de texto gratuito, el tema de la tarjeta madre que también ya andan dando latilla, pues los que perdieron pues y les duele en el alma todavía, no han logrado superar lo que pasó hace un año. Lo vamos a cumplir, estamos viendo nada más las formas del cómo, las reglas de operación, porque en cuanto salga el tema de la tarjeta ya no se puede frenar, no es como un programa que de repente digamos, oiga, ya no tenemos dinero y ya no le vamos a mandar y va a haber una serie de cosas, estamos planteando algo que crezca las metas, por lo que decíamos, es primero atacar lo urgente, que es que muchas familias están en una situación económica compleja para después poder brincar a un segundo nivel, entonces vamos cumpliendo bien las metas. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.